...en mucho sentido en el contexto de lo que ya hemos avanzado. O sea, por lo demás conocía la medida. No, sí, lo del Estatuto PYME es muy relevante. Ya. Pero las otras medidas... Rescatable lo del Estatuto PYME, ¿eh? Sí, claro, absolutamente. Hemos estado desde el comienzo en esa brega. Es una cosa que nos ha costado harto y que está ya acercándose a una discusión. Quería comentarte a algunos de nuestros auspiciadores, ¿cierto? El Centro de Formación, Instituto Canon. La verdad que es el Centro de Formación Técnica. El Instituto Canon nos ha... Como a lo mejor se impregnó de todo este anuncio de becas, el Instituto Canon a través de su rector, ¿cierto? Carlos Zavala. Nos ha hecho llegar una beca, ¿cierto? Para todos aquellos talidentes que nos ven, aquellos PYME, aquellos emprendentes, si gustas, ¿me lo tienes? ¿Cómo? La carpeta y la carpeta. La carpeta. Por Dios, por favor. Es una beca que se le agradece, ¿cierto? El Centro de Formación Técnica para que todos aquellos que gusten a contacto a la nueva opción.cl para que se hagan acreedor una beca de Instituto Superior para absolutamente gratis y se le entrega. Solamente ustedes coloquen ahí, envíen un mensaje a... contacto arroba la nueva opción punto CL y diciendo, manifestando de que a ustedes les gustaría estudiar por dos años gratis una carrera de nivel superior. Se les agradece mucho y la verdad que esperamos porque esto va a ser certificado por la notaria de Santiago Elba Sangüesa la certificación, la legitimidad de aquellos mails. Así que, ¿qué te parece? Oye, Carlos, a mí me parece una cosa extraordinaria que podamos estar en condiciones al final de nuestro ciclo de poder rifar entre la gente que nos mande los mails una beca. no es menor, estamos hablando de una beca para una pega que es para toda la vida. O sea, en Lucas estamos hablando de más de dos palitos. Así es. Muy bien. Iván, la nueva opción parte acá, la hora de la PYME. Adelante. Por la presidenta, este 21 de mayo en lo que dice relación con las PYME. Bueno, yo creo que en general el único anuncio que yo espero que se haga para las PYME y que lo considero relevante es el estatuto para las PYME. Yo creo que es el único cuerpo legal que de alguna forma se va a hacer cargo de una realidad de nuestro sistema productivo y entender que toda la legislación, en todas las materias que dictemos, sean materias tributarias, sanitarias, laborales, todas son distintas cuando estamos abordando a pequeña o mediana empresa que cuando abordamos grandes empresas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender que no afecta por igual cuando es una pequeña o mediana empresa o cuando es una gran empresa. Y eso es lo que se requiere, te fijas, un marco jurídico para que el Estado chileno tenga una capacidad de respuesta con sentido de oportunidad. Porque tú, cuando tú descapitalizas a un pequeño empresario, ese tipo lo destruiste. No es que tenga después tiempo a lo mejor para... De reformularse. No, no. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Porque también tenemos que reconocer que tenemos que dejar a las grandes empresas con un espacio de libertad para competir en un mundo global. Por lo tanto, también tenemos que ser cuidadosos de no dañarlas a ellas en una competencia que no es menor y que lo hacen en la región, pero paralelamente compiten con multinacionales y tienen que tener hoy día una situación de respaldo, yo diría, país para salir a esa globalización. Y cuánto buena cosa... Pero no puede eso llevarnos al grado de concentración que estamos teniendo y finalmente asfixiando. Queremos saber, digamos, cuál es su opinión o su evaluación del informe final de la Comisión de Trabajo y Equidad, ¿cierto?, que pasamos hace meses atrás. Así que para que usted nos manifestara, cuál es su opinión con respecto a esa comisión. Pero no me conteste, por favor. 45 segundos, volvemos con usted. La nueva opción, la hora de la BIME. Y el senador contestará su opinión. A ver, yo soy un gran partidario de esta convocatoria que hizo la presidenta a crear este consejo. Me leí todo el informe final del consejo. De hecho, les puedo dar aquí un anuncio porque no lo he hecho todavía. Míscale. Presenté el martes de esta semana, antes del 21 de mayo, dos proyectos de ley. Un proyecto de ley para que se cree en el Senado, la Comisión de Equidad Social. Y se cree también, algo que propone este consejo, que es una comisión de trabajo y equidad social. Como un organismo asesor para el Ejecutivo. Obviamente un proyecto que requiere el patrocino del Ejecutivo. Pero también creo que es fundamental que el Senado de la República, así como tiene comisiones de hacienda, economía, de vivienda, construyamos una comisión permanente de equidad social. Se refirió a Santiago. Dijo, si en Santiago perdemos las elecciones, en el 2009 probablemente también las perdamos las presidenciales. ¿Siguió con ese vaticinio? A ver, yo creo que la elección municipal tiene un efecto en la presidencial. A mí me parece un profundo error creer, como creen algunos dirigentes, la alianza que es separable. No es separable. Desde mi punto de vista, yo creo que nosotros perdimos la elección presidencial pasada en gran medida por el resultado municipal. Y hay obviamente municipios más emblemáticos que otros. Santiago es emblemático. ¿Se pierde o se gana Santiago? Pero jueguesela. ¿Me la juego en qué sentido? ¿Pierden o gana la de Santiago? No, yo creo que la debiéramos ganar, porque en general, Santiago, después de Joaquín Lavín, es una comuna y distrito, porque es de las pocas comunas y distritos donde la alianza general le gana. ¿Qué quedamos con la presidencial? ¿No hay Longueira candidata a presidente? Ya estoy claro. ¿Quién va a ser el candidato a la UDI entonces? No sé quién va a ser el candidato a la UDI. No hay capaos. No, lo que pasa es que mi feeling es que va a terminar muy concentrada en dos opciones presidenciales. Creo que tarde o temprano Ricardo Lago va a terminar imponiéndose en la concentración como candidato único. Y en el caso nuestro, creo que la ventaja que lleva Sebastián Piñera, obviamente, es que lo posiciona como una candidatura única. Ahora, creo, ya para decirle una opinión, yo creo que el que va a jugar un rol muy importante en cuántos candidatos vayan es Adolfo Saldívar. Si Adolfo Saldívar es candidato presidencial, yo veo muy difícil que la democracia cristiana nos lleve un candidato presidencial. Entonces, ahí ya puedes encadenar que la izquierda lleve otro, la UDI, ya, ya. O sea, otro panorama. Yo creo que va a haber un rol muy importante si finalmente Adolfo Saldívar lleva una candidatura porque yo creo que a la ECE se le hace imposible, después de dos candidaturas que no ha llevado candidato presidencial, no llevar una tercera y además que vaya un ex presidente como Adolfo Saldívar en una candidatura en el partido regionalista que acaban de formar. Estoy en la directora del trabajo, Patricia Silva, muchas gracias por estar con nosotros aquí. ¿Qué tal? Vamos a hablar de la PYME. Los incumplimientos de las PYME esencialmente están en el tema previsional, están concentrados ahí. ¿De qué manera la reforma va a poder influir en que arreglemos esta irregularidad? ¿De qué manera crees tú que vamos encauzando? Por el lado, básicamente, de la nueva justicia laboral, yo creo que lo interesante de esto es el fortalecimiento precisamente en mayores jueces, en mayores tribunales y un proceso laboral mucho más expedito, más oportuno, que eso no solamente sin duda beneficia al trabajador y trabajadora, que es un periodo que tiene que solventarse, digamos, muchas veces sin trabajo, ¿no es cierto? Y poder soportar ese largo transcurso de tiempo que hoy día son los procesos judiciales en materia laboral. Este procedimiento nuevo invita más bien a un procedimiento, una respuesta institucional más oportuna, que insisto, no solamente es bueno para los trabajadores, sino también para los empleadores, también en términos de terminar el conflicto lo antes posible. Y además piensen ustedes que, y ahí jugamos un rol importantísimo nosotros como dirección del trabajo, que esta justicia laboral, obviamente, no está desconectada del rol que nosotros cumplimos, como, voy a decirlo de manera fácil y simple, de manera de ser un filtro, en términos de ser una pared, antes de judicializar el conflicto. El primer sistema, muchas veces se compara esto con la justicia familia, acá hay un organismo, ¿no es cierto?, que es la dirección del trabajo, que juega un rol sustantivo en esta cadena que es el sistema de administración de justicia, donde la dirección del trabajo es el primer acceso, la misma puerta de entrada. Es aquí donde llega el primer reclamo, llega la dirección del trabajo. Así es. Entonces, la respuesta que tenga el sistema en esa instancia es fundamental para no atochar los tribunales. Fue un acceso y se hacen acreedor. Iván, nosotros estaríamos... Amigos, hasta la próxima, los invitamos a que nos acompañen el próximo domingo. De todas maneras, Iván, y muchas gracias. Gracias a ustedes. Con ustedes, la nueva opción fue aquí, en Más Canal 22, los invitamos para la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.